No tiene miedo con lo Cristo que nosotros normalmente lo entendemos que es muy guapo. Este hecho por una irlandesa y como él decía el Cristo, poderoso, es decir, fuerte, para hacer todo lo que tenía. Y ustedes me dicen, hermanos, que es muy interesante, las manos de este Cristo está ahí con toda fuerza para poner toda la gente en el mundo, para ello. Y no tiene corona de espina. Sin todo el mundo, está de acuerdo, que venga todo el mundo, para ello. Las manos tienen una inscripción especial, ¿verdad? Y es muy feo, pero podría ser que el Cristo, para sí, nosotros tampoco no lo debemos, ya no es tan fraquito, así, tan, 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 tan. A ver, uno pone la cara de aspiración al Cristo que se imagina. Y que no tiene la corona de espina, ¿eh? No tiene la corona de espina. Ahora, esta luzita que está ahí, debajo del altar, es una piedra de la torre de San Pedro de Roma. Para el inicio de la construcción de las palabras de San Pedro. Sobre esta piedra que se crea en mi iglesia. O sea, la tenemos ahí, ¿eh? Y es una pregunta que representa el inicio de la construcción de toda esta. Después lo que tenemos aquí de este lado, mire esta pintura. Tenemos los apóstolos, mire, y toda la gente que sigue Jesús, la vida de Jesús. Tenemos ahí, ustedes miren, lo primero que tiene las barbas, y lo segundo, por detrás está ahí una querida, muy pequeñita, siempre, ¿eh? Que es Madre Cerencia del Calcutá. Esto, mire, entre uno y lo otro, está Madre Cerencia del Calcutá. Y es decir que todos, están los que siguen la vida de Jesús, están representados en el Calcutá. Y se espan d'or, pan de oro, pan de oro, pan de oro. Aquí, de este lado tenemos la Virgen, tenemos recién que tenemos Francisco, tenemos Lucía. Sí, pequeñitos. Tenemos Lucía un poquito más vieja que tenía 10 años, mayor, ¿eh? 10 años, sí, los 3 niños. Y después lo que tenemos todos, ustedes miran lo que está ahí representado, todos tienen un espacio en el cielo, dependiendo de quien es, que tiene otra religión, pero se sigue la vida de Cristo, están representados, que tienen, mira que algunos tienen como un turbante, otros tienen como una corona distinta, todo, lo que hacen es que todos los que hacen el bien, llegan al cielo, es lo que está representado. En esta pintura, ahí de este lado, de uno y del otro lado, lo que está ahí. Ahí al fondo, tenemos como el fuego, porque la Virgen dice a los niños, que rezáis por los que no tienen, porque muchas almas nos van para el infierno, porque no hay quien reza por ellos, que se vuelve al infierno. Y tenemos representado ahí, ahí un fuegocito que está ahí al lado, tenemos representado, y también tenemos el infierno. Y la Virgen dice a los niños, que hay mujeres por ellos, ahí está representado ahí al lado. Además, esto es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, sí, este es un símbolo, como siempre es un símbolo. Y después tenemos aquí, bueno, muy moderno, porque este estudio es moderno. Miren, ustedes saben que esta es una obra de arte y el arquitecto griego, y no eres católico. Pero, miren, cuando hay gente, cuando hay mucha gente, para hacer mucha gente es todo esto. Cuando hay, por ejemplo, 5.000 personas, hay 5.000 personas, donde están los señores. Y uno, y del otro lado, hay como una pared que levanta, y uno, y del otro lado, de los asientos, miren, y uno, y del otro lado, de los asientos, hay, y no solo, una cosa del viejo, miren, el viejo, que sube cuando hay menos 20, para que no haya necesidad de estar todo lleno, y sube como si fuera una división en dos partes. Para votar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!